Y vamos a ocuparnos en este bloque de la crisis mundial que ha hecho epicentro en estos días en Europa. Una crisis que nos está dando novedades todos los días, con lo que pasa en España, cómo viene el tema de Grecia. Lo que empezó en Estados Unidos y se fue trasladando. Reacciones en Francia e Italia y se va dispersando la crisis y tomando otras dimensiones. Entonces aprovechemos que estamos con Claudio Katz, como lo presentamos en el primer bloque, economista, investigador, profesor universitario, miembro de Economistas de Izquierda y un viejo amigo además. Claudio, ¿cómo estás viendo en principio cómo se está encarando la crisis en Europa? Digamos, el tipo de solución que le están planteando. Ajustes fiscales en los distintos países, la posición que tiene el Banco Central Europeo, el llamado al FMI que intervenga como veedor. Sí, y yo añadiría, ¿y cómo se llegó a la situación en donde teniendo las cosas tan claritas en relación a lo que tiene que ser el déficit, esos países llegaron a esta situación de tremendo déficit que los obligaría hoy a tomar estas medidas? Mira, yo creo que hay un discurso neoliberal dominante ahora en Europa, que nosotros lo conocemos muy bien, lo hemos escuchado durante muchos años en América Latina, y ese discurso dice que Europa le está pasando esto por la corrupción del Estado, por el gasto social excesivo, porque los jubilados españoles viven bien, porque los trabajadores franceses tienen vacaciones, porque los obreros griegos no trabajan lo suficiente, y bueno, han vivido por encima de sus posibilidades, ahora llegó el momento del ajuste. Detalle más, detalle menos, ese es el discurso dominante y no tiene nada que ver con la realidad. La realidad es muy diferente, hay causas específicas en cada país, en Grecia los ricos pagan muy pocos impuestos, en España hubo una burbuja inmobiliaria, pero hay una crisis económica europea que yo creo que obedece a tres grandes razones. La primera, la más inmediata, es el colapso financiero de los Estados por el socorro que le han hecho a los bancos. El dinero del Estado ha sido otorgado a los bancos, el último mega plan, este de 650 mil millones de dólares, no fue para salvar a Grecia, es para salvar a los bancos acreedores que tienen títulos... Y esto comenzó en el 2008, además, a fines de... Y se viene acumulando. Entonces hay un gran socorro del Estado, una socialización de pérdidas que tiene un costo fiscal enorme, en una situación muy delicada de los bancos europeos. Ahí hay algo, un clima tipo Lehman Brothers del 2008 en Estados Unidos, con tasas interbancarias que sube mucho, con bancos que no prestan dinero, y bancos que siguen fijando el guión, reciben el dinero, pero ellos no permiten ningún tipo de control estatal sobre sus operaciones. Entonces hay una tensión financiera determinada por este socorro a los bancos. Hay una razón más estructural, que viene de más atrás. Invertir en Europa es menos rentable hoy para las grandes empresas que invertir en Asia. Porque en Asia, la baratura de la fuerza de trabajo es mayor, y entonces las empresas transnacionales se han ido desplazando... Las propias europeas. Las europeas, las europeas se han ido desplazando, sube el desempleo, sube la pobreza, sube la desigualdad social, y sobre todo hay un ultimátum de las empresas. ¿Quién es? De los gobiernos, es de las empresas. O bajan el nivel de vida, o nos vamos. Y eso está ahí presionando sobre el nivel de la justa. Y hay una tercera... Baja el nivel de vida, que decís baja el costo laboral. Bajar el costo laboral, pero de forma drástica. Si no, por ahí no se... Algunos pueden no entender... No, no. ¿Para qué quieren? No, no. ¿Qué malos que son? No, no. Es bien dramático. Bajar el costo laboral, empezar a equipararse con los asiáticos, para competitividad, rentabilidad, las palabras... También las conocemos. ...los que endiosa el capitalismo. Y hay una tercera razón, que es que Europa tiene la Unión Europea, pero no tiene un Estado europeo capaz de timonear una crisis de esta... No hay constitución, sí. De esta característica. No hay constitución, no hay legitimidad, no hay autoridad. Y entonces las grandes potencias no actúan bajo un ejecutivo común Inglaterra, que está viendo que si hay una corrida contra la libra, ellos se van a recostar en el dólar norteamericano. Alemania está vacilando entre liderar este ajuste o dejar caer a la periferia europea y que subsista como pueda. Francia quiere la unidad europea, pero no tiene el poder económico para sostenerla. Y entonces, en esta combinación de finanzas, presión de las transnacionales y ausencia de un poder político central, se ha desatado una carrera por ver quién ajusta más. Y entonces, es un escenario terrorífico porque todos los días hay una noticia de cómo se va a desmantelar el Estado social europeo. Lo que está en juego no es una coyuntura, es la destrucción de los derechos sociales que se generaron en Europa desde la posguerra. Ahora, Claudio, ¿cómo juega en esto la mayor causa de la crisis que debe haber sido, supongo yo, la cuestión de la especulación, y que sigue jugando y siguen jugando los mercados y hoy caen por España, mañana porque la calificadora le bajó y pasado porque tienen miedo que la libra y no sé qué. Y la cuestión es que la timba sigue y siguen manejando estas cuestiones. Ellos son el chantaje. Claro. Ellos son el chantaje que los gobiernos utilizan para decir que hay que hacer el ajuste. Si no hacemos esto, nos hacen una corrida. Si no ajustamos, nos hacen una corrida. Y en realidad, al producir esto, se desata esta situación donde los gobiernos de todos los tintes políticos europeos, todos se subordinan al despotismo de los mercados financieros. El gobierno británico debuta declarando un ajuste, el derechista Berlusconi dice que va a haber ajuste, pero los gobiernos socialdemócratas de Grecia, de España, de Portugal, van por el mismo camino. Entonces, hay diferencia de agresividad o utilización de justificaciones y maquillajes, pero todos marchan al mismo compás de un ajuste bien dramático. El laborismo británico tampoco se diferenció en esto. No, no, no. Ahora, la explicación que estás dando vos, digamos, facilita la comprensión, además, porque no solo pasa en Europa, este diagnóstico neoliberal es el mismo que aplicó Estados Unidos, inclusive con Obama. Ahora, ¿cómo se entiende que frente a una dimensión de la crisis tan grande, donde hay elementos que deberían poner en duda ciertos diagnósticos y ciertas recetas, todavía se sigue actuando en función de lo que diga el mercado financiero? ¿Por qué ellos tienen el poder? ¿Por qué ellos tienen el poder? Cambian los discursos... ¿Quiénes son ellos? Los grandes bancos y las grandes empresas. No es que hay un diablo... El poder económico, por llamarlo... El poder económico, las grandes transnacionales, los grandes bancos, que tienen gobiernos de distinto tipo, con distintas argumentaciones, pero subordinados a ese poder económico, pero en una situación muy difícil de gestionar, porque esta no es una crisis común. Y difícil de gestionar, además, porque están teniendo mucha resistencia, resistencia social a este tipo de... Primero por la envergadura de la crisis. Esta es una crisis que es interesante que... Yo creo que por primera vez hay un uso de la crítica al capitalismo. Hay como una mayor conciencia del carácter capitalista de esta crisis. No se dice solamente, esta es una crisis financiera, esta es una crisis neoliberal, como las anteriores. No, crisis del sistema. Es una crisis sistémica. De un sistema que se basa en competencias por beneficios surgidos de la explotación de los trabajadores. Y entonces, y es una crisis profunda porque tiene un carácter itinerante. Es una crisis que debutó en el centro del capitalismo, en Estados Unidos, pero ahí hubo como un respiro, utilizando también el contrapeso de China, que sigue creciendo, y se ha concentrado en estos momentos, en forma dramática, en Europa. Claudio, seguramente vamos a hablar la próxima vez que te invitemos del sistema que viene, si es que viene el nuevo sistema, pero ahora tenemos que ir terminando y te agradecemos mucho. Siempre hay que tener esperanzas. Sí, ¿no es cierto? Y te agradecemos el aporte que siempre haces a este análisis distinto y profundo de en realidad dónde está la raíz del problema. Gracias, de veras.